La Policía Nacional capturó a la tarde de ese día miércoles a un arranchador en el sector de Río Coca, esto es en el norte de la ciudad de Quito. El ente social fue detenido en delito fragrante después de que se robara el celular de una ciudadada. Veamos. Gracias a la denuncia de varios ciudadanos, la Policía Nacional logró dar con la captura de este sujeto que se dedicaba a realizar robos al norte de la capital, en el sector de la Río Coca, a bordo de esta motocicleta negra. La detención se produjo la tarde de este miércoles, momentos después de que el antisocial robara el celular de una mujer. Se le encuentra robando un celular en delito flagrante, le roba a una ciudadana que salía del trabajo, entonces nosotros ya haciendo un trabajo de investigación, un trabajo operativo con las unidades, las motocicletas del sector, pudimos dar con el paradero de este ciudadano y también con la ayuda de la ciudadanía que nos alertó. La policía señaló que llevaba varios días tras la pista de este antisocial. De acuerdo a sus registros, él mismo habría cometido asaltos en las calles El Inca, Tomás de Berlanga y en la calle Río Coca. Los ciudadanos iban caminando por sus celulares, sus laptops, sus mochilas y él pasaba ranchando. De igual manera, les amedrentaba con un arma blanca y se iba huyendo con una motocicleta de color negro. En posesión del detenido se encontraron tres celulares, un arma blanca y sustancias sujetas a fiscalización. Además, la motocicleta fue retenida. El señor es ecuatoriano, tiene 27 años de edad y ya tiene un proceso, incluso está con un proceso en este momento con medidas cautelares por un robo agravado. La policía señaló que si usted reconoce al sujeto detenido, puede acercarse a fiscalía para realizar la respectiva denuncia y, de ser el caso, recuperar su dispositivo sustraído. Informó.